hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestros pronósticos para este domingo 13 de febrero vamos a hacer un vídeo express ya que le acabo de enterar que a partir de las 5 de la mañana acá en nuestra localidad vamos a estar sin un servicio de energía vamos a estar sin luz por lo tanto mañana vamos a poder hacer vídeo como lo hacemos de costumbre así que vamos a hacerlo de manera rápida solamente los juegos para la nba atlanta visitando a boston atlanta en este momento es favorito de menos 3.5 me parece algo extraño ya que boston está presentando un mejor juego ya que está permitiendo un 95 puntos a sus rivales en los últimos cinco juegos y atlanta está permitiendo 118 por lo tanto el botón debería como debería cubrir ese hándicap más 3.5 avítense jueguen a boston a ganar o más 3.5 ya que este hándicap debería cambiar esta línea debería cambiar en este momento vamos tenemos aquí como lo pueden ver boston más 3.5 sería nuestro pronóstico y en el juego de minnesota pimbledon visitando a indiana perce tenemos que el equipo de minnesota está anotando 124 puntos en sus últimos cinco juegos pero ambos equipos están permitiendo muchos puntos 120 minnesota y 118 indiana por lo tanto este juego que en este momento se encuentra sin líneas tanto para el total de puntos como para el hándicap debería darse el poder como ustedes saben nos gusta mover las líneas y yo le recomendaría que buscaran una cuota más o menos de 150 con esos que no se logra más o menos bajando la línea unos 105 puntos entonces sería nuestro pronóstico para la nba minnesota timberwood el poder y atlanta hop el supuesto del supuesto ser que nuestro pronóstico sería boston celtic a cubrir el hándicap vamos a pasar entonces a los pronósticos para la nhl y tenemos entonces este vuelvo acá colorado visitando a dallas tenemos que colorado tiene un promedio de goles a favor de 3.8 y dallas de 3.4 en los últimos cinco juegos colorado con mejor defensa 2.4 y dallas 3.2 me gustan muchos dallas me gusta mucho perdón colorado a ganar el siguiente huevo sería y tengo visitando a new jersey debe y por tiene presenta mejor defensa que en el jersey en los últimos cinco juegos 2.4 el promedio para pingüinos y para debil 4.40 nos gusta mucho la historia para pingüinos pasamos al siguiente huevo que sería ottawa visitando a washington capital y washington capital debería quedarse con la victoria que tiene un promedio de goles a favor de 4.2 y ottawa tan sólo de 2.40 repito nuestro pronóstico o washington capital a ganar y por último tenemos el juego acá búfalo visitando a montreal para este juego nos gusta el over ya que ambos equipos defienden muy mal búfalo promedio de goles en contra de 3.8 y montreal de 6 goles permitidos en los últimos cinco juegos bueno no siendo más estos fueron los pronósticos para este domingo como les dije disculpen que les haya el vídeo de esta manera pero ante la emergencia es mejor así no siendo más nos estaremos viendo mañana lunes con más pronósticos